Se lanza ahora Puchurrita Paz por la parte exterior de la pista Igualmente insisto Little Chan, en momento cuando están girando la última curva E ingresan ya a la recta final, señorita Perla dominando la carrera Se lanza Puchurrita Paz por la parte exterior contra la puntera Igualmente Ocenico insiste en la pelea Little Chan, también viene a la lucha Por la parte exterior de la pista, señorita Perla sin embargo se defiende por dentro Insiste Puchurrita Paz y cae Little Chan por la parte exterior Puchurrita Paz por el centro, insiste señorita Perla por dentro Puchurrita Paz y Little Chan cae al final, domina Puchurrita Paz Little Chan por fuera, adelante Puchurrita Paz, dominó Puchurrita Paz El final fotográfico contra Little Chan Luego señorita Perla, Ocenico, detrás Granamasona Penúltima la pelirroja Maní Maní Y Catalina viene por la última curva Atención los señores comisarios, han sometido esta carrera a observación